Para mí es un placer estar aquí con ustedes presentando este material. La presentación está desarrollada en inglés, contiene varios elementos que han sido publicados con anterioridad. Voy a hacer la presentación en español y me disculparán con algunos de los términos que aún no puedo traducir, pero yo creo que ustedes van a entender el concepto porque son conceptos globales que hoy en día están en boga. El tema energético es bastante importante y evidentemente afecta el futuro de la humanidad en términos de cómo vamos a manejar la producción energética, el consumo y de qué manera vamos a establecer un balance con respecto al medio ambiente. En el área de manufactura se consume mucha energía en todo ámbito y es muy importante entender los factores de eficiencia que afectan el modelo energético que se utiliza en el modelo productivo. Un modelo de manufactura es muy importante. La orientación de la presentación está dirigida hacia el sistema computacional que soportaría la implementación de un modelo energético para optimizar la eficiencia del sistema desde el punto de vista productivo, manufactura, pero también desde el punto de vista energético. De tal manera que son más de un factor los que juegan para crear un modelo óptimo de producción. Una agenda simple para consumirlo en unos 25 minutos aproximadamente, con preguntas al final. Una introducción, introduciendo el tópico. Voy a hablar un poco de la compañía Rockwell. Energías críticas que nosotros utilizamos para hacer este tipo de implementaciones que están basados principalmente en inteligencia artificial, en Big Data, en tecnología de nube, en tecnología de sistemas físicos y un ejemplo de aplicación. En este ejemplo acá, la manufactura de sistemas de ensamblaje electrónico, la fabricación de computadores, por ejemplo, toda la electrónica que tiene que ver con automatización. La implementación del circuito se llama ensamblaje electrónico. Y en este ensamblaje electrónico hay muchas etapas que se cumplen que requieren una inspección de calidad exhaustivo. Es decir, de que cualquier defecto que se agregue o que se incorpore en el producto durante el proceso de ensamblaje electrónico tiene un impacto que no es inmediato, no se detecta inmediatamente, sino que el impacto ocurre una vez que el producto se entrega al consumidor. Y el defecto, que es típicamente un defecto electromecánico, se presenta esporádicamente y generalmente significa una falla, se traduce en una falla en el sistema y evidentemente si es una computadora o si es un tipo de controladora automático, el proceso de manufactura se afecta, se detiene el proceso y si es un sistema de seguridad o si es un sistema de movimiento crítico de alta velocidad, puede tener consecuencias fatales también. Entonces es muy importante que la calidad del producto sea monitoreada con anticipación y ojalá pudiéramos capturar la mayoría de los defectos que estamos introduciendo en el producto. Pero eso no es difícil, es un problema no trivial. Bueno, esencialmente el sistema de manufactura electrónica requiere el movimiento de material y la manipulación de componentes electrónicos de gran volumen. Es decir, que la operación ocurre en una forma secuencial en una planta de producción como esta. Aquí hay un ejemplo en donde tienes un producto bruto entrando a la línea de producción en donde se ejecuta ensamblaje electrónico de componentes. La etapa final de la línea de producción es un horno en donde se produce una conexión física del componente electrónico al tablero electrónico. Y lo que sale, después se testea electrónicamente y se convierte en un producto que es entregado al consumidor. La cantidad de información que puede ser extraída de este tipo de sistema es un problema de Big Data. La cantidad, el volumen de información es grande. Es decir, que no puedes resolverlo ocupando un sistema clásico de control de proceso o estadístico. Sino que tienes que utilizar un proceso de Big Data para poder analizar los datos históricos. Típicamente la información contenida en los datos históricos conlleva información crítica que puedes obtener para tomar decisiones. ¿Qué es lo que tratamos de resolver en un proceso de manufactura electrónica? Acá abajo está el ejemplo, ¿cierto? What we want to improve. Esencialmente queremos, primero que nada, identificar los patrones que generan errores en el producto, los patrones que afectan la calidad del producto, los patrones que significa parar la producción del producto. Hay muchos factores que pueden ser afectados por este tipo de fenómeno. Al mejorar estas condiciones es posible, entonces, establecer un ahorro en el costo operacional. Desde el punto de vista de ingeniería industrial es muy importante establecer un modelo de producción óptimo de tal manera que minimizas el costo, aumentas la producción, pero al mismo tiempo monitoreas el valor del producto desde el punto de vista de calidad. Al corregir o al monitorear o al establecer una forma en cómo detectar todos estos factores, que son los factores esenciales, podemos generar un ahorro que es un efecto directo en el modelo de producción. Pero también hay un efecto indirecto, que es el ahorro energético. Es decir, de que no hay una ecuación, no es una sola ecuación la que puede determinar un mejoramiento de los factores de eficiencia. Eso lo entendemos. Entonces, utilizamos la información que emerge del sistema durante estas distintas etapas de producción para establecer un modelo de inteligencia artificial con un motor de aprendizaje para poder establecer un modelo que te permita optimizar los factores de consumo de energía. Pero ese es un factor, es una dimensión. Hay más dimensiones en este modelo que se pueden extraer. Pero el ejemplo en este caso es desde el punto de vista del costo operacional y desde el punto de vista de ahorro energético que se podría establecer una vez que podamos entender cómo se conjugan los distintos factores en el modelo productivo. Ese es el contexto de la presentación. Rockwell Automation es una compañía global. Tiene presencia en 80 países en el mundo. Y es el líder número 2, creo, después de otros competidores en Europa, en el área de automatización industrial. Nuestro producto principal es el circuito electrónico que se ocupa en el controlador, en el PLC, en la computadora, en la malla de comunicación de sistemas de control, en el sistema industrial principalmente. Es decir, que en la industria en donde tú tienes un modelo de producción, generalmente hay una máquina y hay un controlador. ¿Es una computadora o es un microcontrolador? El microcontrolador generalmente es un sistema determinístico en donde el tiempo es tiempo real. Es decir, que el proceso de control se ejecuta en tiempo real. Por lo tanto, es un computador especializado para controlar ese tipo de sistema. Los productos que nosotros tenemos están incluidos acá, es un ejemplo, desde los computadores muy pequeñitos, representados a la izquierda. Tenemos sensores para controlar el proceso de producción. Necesitamos la información del nivel físico de la máquina que entra a la computadora, al PLC, para ejecutar la acción de control. Tenemos controladores de distintos tamaños, tenemos variadores de energía, los conductores de energía que regulan el consumo de energía de la máquina, por ejemplo. Y también tenemos reguladores de energía de voltaje medio y de bajo voltaje. Es decir, de que todos los componentes que son necesarios para implementar una planta de manufactura electrónica están incluidos acá. Pero el uso de este tipo de productos es general para todo tipo de industria productiva. Desde el punto de vista de la solución de software, nosotros también abarcamos la arquitectura desde el punto de vista analítico, de análisis predictivo del sistema. El componente esencial de ese análisis predictivo es la información, los datos que puedes capturar del ambiente físico. Es decir, la máquina. La operación produce datos y lo dividimos en tres niveles. El nivel físico, que sería Edge, eso es lo que está más cerca de la máquina. El nivel intermedio, en donde tienes la agregación de todos los datos que vienen de distintas máquinas y posiblemente de distintas plantas de manufactura. En ese nivel ejecutamos la orquestación de la información. Y en el nivel de visualización y de servicios. Es decir, de que una vez que capturamos los datos, ejecutamos los cálculos, somos capaces de predecir el comportamiento del sistema, tenemos la visualización y el análisis de inteligencia. Es decir, de que la correlación entre un fenómeno físico y la característica del equipo físico, tienen alguna asociación que queremos analizar y de tal manera ocupamos ese tipo de servicios que nos permite obtener ese tipo de información. Entonces, en el sistema de software que nosotros tenemos como producto, podemos integrar el modelo físico, que sería la máquina, con el sistema de software. Y de esa manera se crea un sistema cyber-physical system. Una combinación híbrida que contiene un software y que contiene equipo físico. Las tecnologías críticas. Hemos hablado de la Internet de las cosas, de Internet of Things. Pueden ver acá una proyección. Esta información la pueden extraer de Wikipedia o de la Internet, esencialmente, información pública. La tendencia en la industria hoy en día es la integración de la información operacional, que sería el nivel físico, con la información, la tecnología de información. La convergencia de estos dos niveles crea un sistema IoT, que sería un sistema de Internet de las cosas. Para poder lograr eso, es importante que los componentes computacionales se expandan. Que la arquitectura de software de esos sistemas se expanda para poder contener este tipo de convergencia. Es decir, que es una tecnología crítica y debido a que hay un interés en el mercado, nuestra compañía Roswell hoy en día está trabajando en la arquitectura para poder crear este tipo de sistemas y para poder integrar los sistemas IoT en los controladores, que es nuestro producto principal. Desde el punto de vista de industria de la IoT. Es decir, cómo se ocupa la Internet de las cosas en la industria. Es decir, que en vez de ser cualquier tipo de device, aparato, como un teléfono móvil o algún otro aparato, en nuestro caso es un controlador, generalmente. Y ese controlador va a contener una interfase hacia los sistemas de información. Pero van a estar integrados, porque es una convergencia de los dos sistemas. Entonces, la solución que se crearía al final es un sistema inteligente. La información está contenida en este sistema integrado y es posible crear inteligencia artificial para analizar los datos que se ejecutan en el nivel físico. La inteligencia artificial es otra tecnología crítica que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de análisis predictivo. Bueno, ustedes deben saber que la inteligencia artificial esencialmente es una tecnología que ocupa modelos de aprendizaje para aprender los patrones del sistema. Hay varios niveles de patrones que se pueden capturar y hay varios niveles de máquinas de aprendizaje que se pueden implementar para crear un sistema autónomo de inteligencia. Es decir, que al aplicar inteligencia artificial a un sistema físico, el sistema se convierte en un sistema inteligente. Pero, idealmente, nos gustaría que en el futuro estos sistemas inteligentes se conviertan en sistemas autónomos inteligentes. ¿Qué significa? Que pasando de la inteligencia a la autonomía, significa que el mismo componente físico va a tener la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Es decir, va a entender su medio ambiente, va a procesar la información en un modelo de aprendizaje, en un machine learning component, y va a tomar decisiones. Va a tomar una decisión proactiva. Es decir, que va a entender cuándo es necesario generar una modificación en el sistema para corregir la imperfección. Pero, en el caso de nuestro tema, que es el ensamblaje electrónico, estamos interesados en detectar defectos que ocurren en el producto. La trayectoria de analítico, estudio analítico, generalmente comienza con sistemas descriptivos. Es decir, la primera etapa del sistema analítico es entender qué es lo que está sucediendo con el sistema. Eso es lo tradicional. Siempre en ingeniería hemos hecho eso. Siempre entendemos el fenómeno, tenemos la data que hemos acumulado históricamente, y tratamos de analizarla y entenderlo. Es decir, generamos un modelo diagnóstico. Eso también es típico, es clásico en ingeniería. Describir el problema y diagnosticar cuál es el problema, son los pasos típicos en ingeniería. Pero, hoy en día, con la inteligencia artificial y con el componente de Internet of Things, comenzamos a pensar en algo más avanzado, que sería la capacidad de predecir el futuro. El futuro comportamiento del sistema basándonos en el comportamiento actual del sistema y en el comportamiento histórico. Es decir, que hemos entendido el sistema por un periodo de tiempo y ocupamos los modelos de predicción que pueden ser implementados con tecnología de inteligencia artificial y modelaje interactivo, podríamos llegar a predecir el comportamiento del sistema en el futuro cercano. Y el paso siguiente, que sería inteligencia artificial avanzada, significa que el modelo predictivo NAO se convierte en un sistema autónomo. Ese es el próximo paso, es la próxima generación. Como pueden ver acá, estos símbolos indican que hoy en día la industria está en esta etapa en forma madura. Estamos avanzando hacia el nivel predictivo y estamos comenzando a estudiar lo que significa el sistema autónomo. Este es el estado de arte de la industria hoy en día con respecto a la inteligencia artificial aplicada y los modelos predictivos. Si entendemos que las tecnologías críticas requieren una secuencia de implementación, típicamente comienza desde la izquierda hacia la derecha y existen ciclos repetitivos, por ejemplo, en esta parte del modelaje, cuando uno piensa en crear una solución de inteligencia artificial con modelos predictivos, comienzas con la adquisición de datos, la preparación de los datos y ocupas un número de elementos tecnológicos como la nube, como los modelos de aprendizaje autónomo y la inteligencia artificial para crear un modelo. Ese modelo no tiene una representación analítica, sino que es una representación que se aprende con el tiempo. Es decir, en la medida que el modelo adquiere la información del sistema, el modelo se aprende con mayor frecuencia y es posible extraer información que se puede entregar al sistema físico para ejecutar algún tipo de corrección. Entonces, en esta parte de acá, este primer ciclo, este primer ciclo de acá, representa la implementación del modelo. Es una implementación tradicional de un modelo. Una vez que el modelo se valida, entonces el modelo es operacionalizado. Es decir, que lo transfiere desde el modelaje teórico, del prototipo, a algún tipo de producto que puede ser incorporado en un producto físico como el controlador, por ejemplo. Entonces, estas fases son fases típicas que se encuentran en el modelaje de inteligencia artificial. Y, típicamente, cualquier persona que quisiera explorar estas distintas etapas, existe un número de tecnologías de apoyo que permiten ejecutar este tipo de modelaje. Bueno, ya cubrí gran parte de lo que significa el ensamblaje electrónico y las tecnologías críticas que nos ayudan a crear un nuevo tipo de modelaje y un nuevo tipo de producto. Lo que puedo extraer de eso es que nos gustaría implementar inteligencia artificial, nos gustaría predecir el comportamiento del sistema y, en el futuro, nos gustaría que el sistema fuera autónomo para que tome decisiones por sí mismo. Entonces, ¿cómo aplicamos esos conceptos a un modelaje real? Entonces, tenemos el problema de ensamblaje electrónico. El producto en bruto, que serían los paneles en bruto, entran a la línea de producción. Una planta, típicamente, contiene varias líneas de producción como estas. Es secuencial. Este es un modelo de manufactura discreta, que se llama. Es decir, que son procesos independientes que pueden ser interrumpidos, ¿cierto? Pero, esencialmente, el material entra acá, en donde se agrega una pasta para soldar los componentes. Entonces, en el pick and place, en esta etapa, se agregan los componentes electrónicos. En el horno, se conectan los componentes electrónicos del tablero. Y acá, en la inspección óptica, se evalúa la calidad ópticamente del producto. Y luego, existe una inspección funcional al final del proceso. Es decir, de que el producto bruto, acá, es un ensamblaje electrónico. Pero, es un ensamblaje electrónico que, en cierta forma, es irreversible. Porque los componentes ya están pegados al tablero. Es decir, de que, si yo detecto un defecto funcional en esta etapa acá, ejecutar la corrección del problema es bastante caro. ¿Se acuerdan de que conversamos acerca de que estamos interesados en optimizar la producción, reducir el costo operacional? Y también, estamos tratando de descubrir cómo modelar factores de eficiencia energético. Entonces, ¿en qué lugar de este proceso nos conviene más detectar defectos potenciales en el producto? Ojalá al principio. Pero, al principio, no tenemos todo ejecutado. Pero sí tenemos información que hemos sido capaces de acumular a través del tiempo. Cada uno de estos sistemas produce información que hemos acumulado en el tiempo. Es decir, Big Data. Podemos acumular esa información en la nube. Podemos ejecutar un modelo analítico ocupando la secuencia de pasos que expliqué. Adquisición de datos, creación del modelo, validación del modelo, operacionalización del modelo. para recién poder establecer los patrones de información del proceso de manufactura. Pero esa información que estamos obteniendo de cada una de esas etapas acá es información histórica. Pero nuestro interés es en detectar los defectos en el producto ahora, en este momento, durante la producción. Entonces, ahí es cuando la inteligencia artificial juega su rol. Es decir, nos gustaría combinar la información histórica con la información de tiempo real en un modelo que permita predecir la existencia de un defecto en el producto antes de que ocurra el defecto. Porque estamos anticipándonos a la emergencia del defecto en el producto. Y eso es posible ocupando la información de tiempo real que somos capaces de obtener con la información con la implementación de Internet de las Cosas. Porque hemos expandido la arquitectura del sistema. El sistema físico que es la máquina ahora nos entrega información proactiva. Podemos acumularla, analizarla, moderarla. Entonces, podemos comenzar a predecir lo que posiblemente va a suceder en el futuro. Esa es la idea. Bueno, acá tengo un ejemplo para darles más o menos un poco más de contexto. en lo que ocurriría acá. ¿Y si? Si puedo... Déjame ver un poco acá. Ok. Esta máquina se llama Component Placement. Esta máquina es una máquina robótica de alta velocidad. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Hay un componente electrónico, un circuito electrónico que es posicionado en algún lugar en el panel. Ese componente electrónico va a ejecutar algún tipo de función electrónica. Puede ser memoria o puede ser un CPU. Acá está el ejemplo. No hay internet. Ok. Bueno, pensé que íbamos a tener internet. Bueno, esencialmente lo que sucede ahí es un ejemplo de cómo funciona la máquina para darles un poco más de contexto con respecto a qué es lo que sucede cuando estamos ejecutando el proceso de ensamblaje. En este otro proceso acá es el inicio del proceso de ensamblaje. Típicamente acá estamos preparando el material, el panel para el ensamblaje electrónico que ocurre aquí. Y en esta etapa de acá se ejecuta la inspección óptica. Es decir, de que el componente ya ha sido ubicado y con fotografías del componente podemos determinar si el componente ha sido posicionado correctamente en el panel. Pero esa es una evaluación mecánica. Es una evaluación mecánica de la calidad. En esta etapa de acá que sería una etapa posterior a la etapa de ensamblaje ejecutamos la evaluación funcional. Es decir, evaluación electrónica del ensamblaje. Entonces tienes evaluación mecánica, evaluación electrónica produciendo información que es entregada de vuelta a la máquina, al modelo para poder predecir el comportamiento del proceso y poder anticipar la identificación de los defectos. Entonces, de la manera en cómo se visualiza la implementación de este tipo de sistema, acá tienes la máquina de ensamblaje de componentes generando un número de datos que pueden ser representados en las herramientas de visualización, es decir, la parte de inteligencia y de análisis de datos está representado acá. Hay varias formas en cómo uno puede visualizar el comportamiento de la máquina, pero en este caso nosotros estamos interesados en monitorear y predecir el comportamiento de las boquillas de ensamble. Este es el componente primario de la máquina de ensamblaje acá. Es decir, la eficiencia de estos componentes tiene un efecto directo en la calidad del producto. La información de la calidad del producto está contenida en cada uno de estos paneles acá. Entonces, el concepto esencial es en crear un modelo de aprendizaje para que pueda entender y detectar variaciones o anomalías en el comportamiento de la máquina simplemente basándonos en el estudio del comportamiento de los distintos parámetros de interés de esta máquina en particular. Entonces, una vez que estamos interesados en que el sistema sea proactivo, entonces, el sistema computacional que soporta el análisis entrega información al operador en la forma de una señal o de una alarma indicándole de que algo se va a romper o algo está mal o que la máquina necesita algún tipo de corrección, entonces, el operador recibe esa información y ejecuta el ajuste, que sería mantención preventiva, por ejemplo. Bueno, ahora, la idea, este es un ejemplo específico de ensamblaje electrónico, pero el concepto, si logramos abstraer el concepto a otro tipo de aplicación, es el mismo problema. Esencialmente, es la adquisición de datos, es la creación del modelo, la representación del modelo en una forma visual y la representación del modelo predictivo que entrega algún tipo de recomendación al humano para que ejecute algún tipo de corrección. Podría ser, por ejemplo, monitorear el comportamiento del molino de viento y todo el sistema electromecánico del molino de viento produce datos, produce datos que dependen de la temporada de viento, en el verano y en el invierno hay distintas velocidades de viento que afectan la máquina. La máquina se va utilizando y se va desgastando con el tiempo y eso tiene una variación implícita que no es simplemente obtenida, pero se puede crear un modelaje alrededor de esa información para poder predecir el comportamiento del molino de viento. Similarmente, en otro tipo de maquinaria o en otro tipo de sistemas puedes ocupar el mismo tipo de modelaje para extraer la información crítica para poder predecir y para poder recomendar ajustes al sistema de tal manera de que en el tiempo en la medida que vamos aplicando estos ajustes y vamos aprendiendo el comportamiento del sistema los factores de eficiencia incrementan y tenemos un mejor entendimiento de cómo se comporta el sistema desde el punto de vista de consumo energético y otros factores por ejemplo el interés de la aplicación típicamente una máquina de ensamblaje electrónico como este tiene alrededor de 300 boquillas pero generalmente en una operación de ensamblaje de las 300 boquillas se ocupan solamente 60 o 70 boquillas en forma simultánea es decir que tienes 60 boquillas de este estilo moviéndose simultáneamente para el ensamblaje electrónico entonces cada una de las boquillas de acuerdo a lo que hemos aprendido después de haber hecho el modelaje nos damos cuenta de que las boquillas siguen cuatro patrones principales los que están representados acá es decir idealmente esta es la teoría idealmente el comportamiento de la boquilla es decir estas burbujas acá en el diagrama representan el comportamiento de la boquilla con respecto al tiempo acá puedes ver que tienes el eje del tiempo y acá tienes un valor representando la eficiencia de la boquilla entonces la idea es de que la boquilla se mantenga en esta esquina si la boquilla se mantiene en esa esquina en la esquina inferior de la izquierda eso implica de que la boquilla está ejecutando su función en forma óptima pero si la boquilla tiende a desplazarse hacia la parte de arriba de acá eso implica de que la boquilla está fallando de alguna manera todavía no entendemos qué es lo que falla pero sabemos que la tendencia de la boquilla está variando en forma negativa y eso no lo podemos ver visualmente instantáneamente en dos minutos o en tres minutos es un análisis que requiere la acumulación de datos perpetuos el segundo patrón es por ejemplo la boquilla al inicio de la operación se encuentra bastante lejos de esta posición ideal pero está en un proceso de ajuste es decir que con el tiempo la boquilla se mueve hacia acá y se ajusta pero se puede llegar a desajustar o también puede que haya un sistema bastante inestable que es lo que hemos descubierto con respecto a las boquillas por ejemplo este escenario acá es otro patrón o este patrón de acá en donde existe un ajuste y se desestabiliza estos son los patrones principales del proceso de ensamblaje electrónico esto lo obtuvimos con observación es decir en la etapa descriptiva y en la etapa de diagnóstico del sistema las dos etapas iniciales entonces ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? queremos avanzar hacia el modelaje predictivo y el modelaje predictivo significa bueno si la boquilla está en esta posición ¿cuál es su próxima posición en los próximos dos minutos? en los próximos cuatro minutos en los próximos cinco minutos y estamos ejecutando ese cálculo esa aproximación por cada boquilla que ejecuta el proceso de ensamblaje es decir que voy a tener esencialmente 60 o 70 máquinas de aprendizaje ejecutando simultáneamente para poder predecir el comportamiento de cada boquilla en tiempo real entonces ya se más o menos van entendiendo de que la combinación de tecnología es bien importante no se puede ejecutar en forma tradicional en una computadora simplemente necesitas un sistema de computadora generalmente este tipo de sistema lo puedes modelar en la nube por ejemplo o en una computadora de alta capacidad que son bien comunes hoy en día en el mercado pero esencialmente esa es la idea entonces pasando a la parte del modelaje porque ya aquí en esta etapa entendemos de que el sistema se comporta de esta manera somos capaces de identificar los patrones de comportamiento ahora vamos a la etapa de modelaje y en la etapa de modelaje lo que queremos hacer es predecir y después de predecir si logramos llegar a la etapa de automatización autónoma el sistema nos va a entregar información en forma proactiva para ejecutar las correcciones y para concluir acercándome al final la forma en como se realizan todos estos conceptos en una implementación concreta es decir de que tiene que existir una arquitectura de software tiene que existir un sistema computacional que permita ejecutar este tipo de cálculos y existe un sistema que te permite extraer los datos de la máquina del sistema físico al sistema virtual en donde se ejecuta la predicción de inteligencia artificial entonces aquí está la arquitectura que implementamos para ejecutar esta teoría es decir acá está la máquina tenemos tenemos un componente de adquisición de datos de alta capacidad es decir la intención de esta arquitectura como pueden ver acá tiene un sitio remoto que puede ser cualquier parte del mundo visualizando el comportamiento del sistema tenemos la nube en este caso hago referencia a Azure Azure que es la nube de Microsoft Microsoft es uno de nuestros asociados y acá tienes la planta de producción es decir la manufactura electrónica ocurre en la planta extraemos los datos históricos ejecutamos una preparación del modelo de aprendizaje transferimos el modelo que creamos al componente computacional cerca de la máquina y en tiempo real durante runtime la máquina produce la información que pasa a través del modelaje acá entonces este modelo ha sido preparado de tal manera que observa el comportamiento de las boquillas y es capaz de entregarnos los resultados y de notificar al operador a través de un sistema de notificación autónoma para entregar la información al operario o al observador que está visualizando el comportamiento de la máquina una solución como esta es típica generalmente está hecho de tres partes la adquisición de datos la ejecución del modelo y la visualización son los tres elementos fundamentales en la implementación de una solución de IoT o de internet de las cosas pero como pueden ver que existe una combinación de elementos no es solamente el elemento de software pero también es el elemento del equipo físico del hardware para crear la solución y de esta manera concluyo esta parte generalmente aquí nosotros experimentamos con esta tecnología y creamos una solución que nos permite ahora visualizar por cada máquina por ejemplo en este caso el nombre de la máquina es GS9 el número de la boquilla que estamos observando es R1CD y esta es la identificación del producto es decir el ensamblaje electrónico que estamos manufacturando en este momento tiene un problema en la boquilla R1CD en esta máquina y tiene un promedio de éxito de un 65% este resultado acá que ustedes ven aquí es el resultado de la máquina de aprendizaje es decir la máquina autónomamente ejecuta la evaluación y produce un resultado el cual es entregado al operador de esta forma indicándole específicamente el componente identificando el componente que está ejecutando en forma errónea y que está introduciendo defectos en el producto ahora todavía el defecto no ocurre y todavía el producto no ha sido ensamblado completamente sino que el producto está en proceso en este momento es decir de que y ustedes recuerdan de que en esta parte de la arquitectura el interés era poder mover la detección del defecto acá entonces con el modelo de aprendizaje que implementamos podemos identificar la formación del defecto ¿cierto? en esta etapa cuando es mucho más económico ejecutar la corrección podemos corregir la máquina podemos reemplazar las boquillas podemos reemplazar el producto o podemos entender qué es lo que está afectando el proceso de manufactura esa es la idea bueno y con eso concluyo es la primera vez que se va a la la época de la 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 era la Gracias.